Ahora vamos con el siguiente delantero. Jonathan del Valle. Jonathan del Valle. Adalberto Peñaranda. Del Valle. Él hizo el gol en el debut contra Nigeria. Ganamos 1-0 con gol de Jonathan del Valle. Me gusta mucho Jonathan del Valle, pero no nos va con Adalberto Peñaranda porque siento que estaríamos como que menospreciando a un jugador que en ese momento era top. Bueno, siguiendo con remate de gol, nuevamente agradecimientos a Secosesola por brindarnos este espacio donde nos permite grabar nuestro podcast semanal. También agradecer a nuestros patrocinantes por confiar en nosotros. Esperemos que podamos seguir llevándoles lo mejor del debate del fútbol y de esto que tanto nos apasiona. En esta oportunidad vamos con el segmento de 11-11, el equipo deseado. Uy, uy, uy. ¿Cómo es que cuál vencer de Inter nos trajo en esta oportunidad? ¿Qué creen ustedes que vamos a hablar el día de hoy? Yo creo que del City. Yo creo que del Inter. El Inter de 2010 versus el Inter de 2023 porque el hombre es muy fanático del Inter. Yo creo que es por el City. No sé. Me lo imaginé. Yo soy una persona de sorpresas y en esta oportunidad no me voy ni con el Inter ni con el Manchester City. Trato de ser un poco más creativo para no irnos por lo básico. O sea, que nosotros somos unos pobres locos. Unos pobres locos básicos. Entonces, aprovechando en la fecha en la que estamos, se está jugando en estos momentos el Sub-20. El Mundial Sub-20 disputaba en Argentina, que Argentina no había clasificado al Mundial, pero como Argentina es Argentina, le dieron al Mundial para que clasificara y clasificara. Ok, entonces, el Mundial Sub-20 y vamos a recordar en este momento nuestras dos selecciones que fueron al Mundial 2009 y 2017. Déjame levantarme aquí y aplaudir. Ok, es el momento oportuno para que hablemos de nuestra Vino Tinto 2009 que clasificó al Mundial de Egipto Sub-20 y también de nuestra Vino Tinto Sub-20 que clasificó al Mundial de Corea del Sur en el año 2017. Ya tengo al delantero. Pongamos el 11-11 y sobre la mesa vamos a debatir cuál es la mejor selección. ¿Les parece? Me gusta, me gusta. Esto me gusta porque vino Tinto y siempre que la muela vino Tinto es otra cosa. Ok, vamos a empezar por la saga. No, vamos a empezar de una vez por el arquero. Yo voy a poner saga y esperar que no me voy a hacer revés. Vamos a empezar por el guardameta. Rafa Romo contra Wilker Fariñez. Sorry, Romo, pero es que Fariñez es Fariñez. Por Dios, eso no tiene comparativa. Fue determinante en todo el mundo. Recuerde que tenemos que pensar que estamos con el... No, el sur americano también fue determinante en todo el Mundial. Si Romo no hubiésemos clasificado al Mundial porque para un penal. Sí, pero... También lo de tapo penal para clasificar el de Ronda. Pero lo vamos a clasificar por el sur americano o por el Mundial. Bueno, no, pero sería por todas las series. Si lo agarramos por toda la serie, Fariñez por 10. Incluso, me atrevo a decir que de aquí en adelante, la mayoría, mucha fuerza va a tener el último sub-20 porque fue sub-campeón del mundo. Entonces ya por ahí tiene mucho peso. Vamos a ver, vamos a ver. Porque si destacamos las carreras ya posteriores, coño, es debatible. Sí, sí, sí. Sí, va a ser difícil y yo sé que va a tener la de ganar la sub-17, la sub-20 del 2017 por ser sub-campeones, pero bueno. Fariñez, Fariñez. Fariñez, Fariñez. 3 a 0. Vamos con el lateral derecho. En el 2009, el lateral derecho... Ah, acabo de destacar que esta alineación que tomé fue el partido inaugural de la Binotinto y el partido inaugural de la Binotinto. Porque a medida que se va dando van a algunos cambios, pero vámonos al inaugural, que es el pensamiento del técnico. Aunque bueno. Bueno, ok, vamos. Lateral derecho, Pablo Camacho en el 2009 y lateral derecho del 2017 fue Ronald Hernández. Pablo Camacho y Ronald Hernández. Opiniones. Uy. Yo creo que me voy a quedar con Ronald. Es que es difícil, ¿sabes? Porque tuvo una muy buena, un buen mundial también. Cuando veía los partidos, él decía, ya tenemos al sustituto de Rosales. Sí, de Rosales. Y es un jugador que explota mucho esa banda. Entonces, Camacho no digo que no, porque era muy bien defensivamente, pero al final lo que hizo Ronald, me quedo con Ronald. Yo también me quedo con Ronald Hernández, además porque nos dio una dualidad que incluso en oportunidades podía jugar un poco más adelantado. Ya después, que no tiene que ver con esta población, jugó de lateral izquierdo con Dopeceiro. Que hizo gol también. Sí, hizo gol contra Ecuador, ¿verdad? Ok, Ronald. Ronald, Ronald. 3 a 0, ay Dios. Central. Carlos Alazar contra Nahuel Ferrares. Ferrares sí que ese subamericano casi no lo jugó, creo que ni jugó ningún partido. El subamericano, no sé. Pero en el Mundial, se fue fijo. Incluso ahí fue que banca a este muchacho. A William Velázquez. No, no, William Velázquez era titular con él. Ferrares y Velázquez eran los titulares. Se me fue el que baila. Joshua Mejías. Joshua Mejías. Pero, no, Ferrares sí se mandó un Mundial tremendo. Y Carla Alazar, bueno. Ok. Sí. Sí, Ferrares sí. Yo también me quedo con Ferrares. Ferrares sí. Tiene una soltura, tiene... Tenía y tiene. Una soltura, un dominio. Buena salida, buena técnica. Además, si pensamos con trampa, Carlos Alazar no tuvo más recorrido con la selección. Mientras que Nahuel Ferrares sí sigue siendo lo más importante de la saga defensiva. Sí. Sí, empezamos con trampa. Ferrares. 3 a 0. Ahora vamos con un duelo de Velázquez. En el 2009 estuvo José Manuel Velázquez. Y en el 2017 tuvimos a William Velázquez. ¿Quién es mejor? William Velázquez es muy bueno, pero para mí José Manuel Velázquez... Era el poderío de esa defensa. Era el capitán, ¿no? Era el capitán de la selección. No, el capitán era Francisco Flores, el minino. El minino, claro. El de Lara. Vamos a cargarla de él, porque no es rojinegro. Rojinegro. Bueno. Uy, pero Velázquez... Yo me voy a quedar esta vez con Velázquez. Con José Más. Me voy a quedar con Velázquez, usted de ver a cuál. Usted de ver a cuál no lo tiene. Ustedes de Sida. No, yo me voy a quedar con José Manuel Velázquez. José Manuel Velázquez. José Manuel Velázquez. Sí, José Manuel Velázquez. Porque siento que era un tipo que tenía jerarquía en la saga y ponían a todos, ¡epa! Vamos a... Yo no fui muchachos. A mí no se me olvida la escena de José Manuel Velázquez con la cabeza rota, jugando el Mundial y que Salazar hizo el error y perdimos. Sí. Bueno. José Manuel. José Manuel Velázquez. Ok. Vamos con el lateral izquierdo. El lateral izquierdo es Henry Pernilla en el 2009 contra Edwin Quero. Ah, Edwin Quero. Edwin Quero tiene un pasado más terrible. Lo dejó muy mal después cuando estaba en el Zulia. ¿No recuerdan? Bueno, un episodio muy chismos para él. Henry Pernilla con los animales. Con los animales. Con los animales. Pero bueno. Yo me voy a ir con... Porque Quero era bueno. Yo lo tengo claro. No sé, Pernilla. Yo me voy a quedar con Pernilla. Me quedó claro. Sí, yo me quedo con Pernilla. Sí, yo me quedo con Pernilla. Yo me quedo con Pernilla. Vamos con Pernilla. Que ahora no me terminó de convencer. Ok. 3-2. Les confieso que va a estar bastante difícil de ahora en adelante por el parado táctico que tenía. La selección del 2009 era totalmente diferente a lo que teníamos. En el 2009 jugábamos 4-4-2 supermarcado y aquí era un 4-3-3 superliberal. Entonces estaba bastante difícil. Yo creo que a partir de hoy deberíamos también jugar el técnico. ¿El Faría? Un verso. Claro, obviamente aquí vamos a... Yo tengo el mío seguro, pero podríamos... Bueno. Vamos entonces. Francisco Flores, el minino y capitán de la selección del 2009 contra el capitán de la selección del 2017, Yángel Herrera. Yángel Herrera. Por favor. Dios mío. El minino que era minino ante Yángel. El minino era... No, no tiene compasión. Yángel, Yángel. No tiene compasión. No, no, porque estaba ahí. Puso el pecho, la bandera. Pensaba en el nivel que tenía el minino en aquella oportunidad que decíamos que iba a ser... Pero a veces comparado con Lucena, es negativo. Realmente, yo nunca me gustaba Francisco Flores, nunca. Nunca me gustaba Francisco Flores. O sea, lo respetaba y lo quería y lo apoyaba, evidentemente. Pero nunca me gustó Francisco Flores como para yo decir... Pensé que iba a llegarle. No. No, pero ya. El dios mío. No, ya. Ya, Ángel. Ya, Ángel. Por tener discusión. Ok. Ahora, el otro volante de mixto. Este probablemente era el volante más fuerte, a pesar de que Ángel Herrera sabe hacer de todo. Pero vamos con el volante mixto de ambas selecciones. En el 2009 jugaba Rafa Acosta cómica. Uhhh, Rafa Acosta. De verdad, me encantó demasiado. Contra otro que me gustó muchísimo y estoy muy triste, que lo pensé traer en donde está Sturris. Ronaldo Lucena. Ronaldo Lucena. Ronaldo Lucena. ¿Cuánto me gustó Ronaldo Lucena? Se mandó un buen mundial, pero Rafa Acosta con ese golazo, yo jamás lo voy a olvidar. Ah, Rafa Acosta. No, está bien, pero me gustaba mucho el nivel de... A mí también, yo no tenía demasiada fe. Junto con Ángel en el medio. Era muy bueno, era muy bueno. Era muy bueno. Era muy bueno. Era muy rompedor y también daba mucha salida. Pero me va a quedar cómodo. Bonito el hermano. Ok. Que por cierto, la hermana de Rafa Acosta era... Era bonita. Pero el mundo la recuerda por eso. Ah, el cuñado de Venezuela, le decía. Ok. Ok, aquí vamos con la complicación de Duhamel de lo creativo que era. Ok. El otro volante de Duhamel en el sub-17 era Jefferson Soteldin. Soteldin. Y lo voy a comparar con el que está súper difícil. Ángelo Peña. Que es el otro volante más creativo que tenía en la línea César Farías. Ángelo Peña contra Jefferson Soteldin. No, Soteldin. Sí, Soteldin. Por muy que Ángelo... Sí, era una de las figuras de la selección. Sí, incluso Porto de Masia. Sin nada de las figuras. Ok. Entonces aquí pasa lo siguiente. El otro volante que tiene la de la selección 2009 de Farías es un volante de contención. Y ya lo que me queda de la selección del 2017 son tres delanteros. Ok. Entonces tengo que poner un delantero contra un contención. Ah, juro. No me queda otro. Ok. Bueno. Voy a tratar de poner el delantero que tiene más la de perder contra los delanteros de la sub-17 para equiparar. Córdoba. El volante, no. El volante de contención es Víctor Pérez que jugaba en el 2009 y lo vamos a comparar contra Ronaldo Peña. Ronaldo Peña. ¿Ronald? Yo me quedo con Ronaldo Peña. Ok. Aunque su juego, sí, es más por... Porque Ronaldo Peña... Ah, pero no, hizo el gol contra Alemania y fue un partido histórico contra Alemania. Lo que pasa es que Ronaldo Peña era un jugador que te peleaba, o sea, te luchaba, te metía a agarrar, pero le costaba marcar goles. Eso sí tenía. Sí, era luchador, siempre tenía las ganas, pues, pero el nivel... Yo me quedo con Peña. Me quedo con Peña porque Víctor tampoco es que lo recuerda demasiado. Ok, delantero. Ahora vamos con el siguiente delantero. ¡Jonathan del Valle! ¡Jonathan del Valle! Adalberto Peñaranda. Del Valle. Jonathan del Valle. Se dio la figura junto a Rondón. Pero ya va, pero es que estamos... Lo que pasa es que Jonathan del Valle hizo... ¿Cuántos goles en un partido con...? Cinco, creo que hizo. Creo que hizo cinco y tres, alguien así, que le ganamos nueve a cero, ocho a cero a Tahiti. A Tahiti, pero también... Y después le hizo gol a Nigeria. No, él hizo gol en el debut contra Nigeria. Ganamos un a cero con gol de Jonathan del Valle. Fue también importante. Sí, sí. Y Adalberto, muchos más recuerdan. Es lo negativo, que falló ese penal, pero también aportó mucho en el Mundial. Sí, aportó mucho. Para avanzar. Entonces está difícil. Yo me la voy a... Me gusta mucho Jonathan del Valle, pero no, no. Con Adalberto Peñaranda porque siento que estaríamos como que menospreciando a un jugador que en ese momento era top. En ese momento. Pero Peñaranda era top. Incluso por encima que de Jonathan del Valle. Yo me quedo también con Jonathan del Valle, que estaba buscando en qué equipo se encuentra ahorita. En Turquía. Él vive en Turquía. Tiene muchos años en Turquía. No sé cómo se llama el equipo, pero sé que está en Turquía. La decisión final la tiene el cap. Me quedo con Jonathan del Valle. A mí Jonathan del Valle me gustó muchísimo, pero siento que a punto de nivel, Adalberto tenía un nivel mucho más alto que Jonathan del Valle. Que lo haya aprovechado a Mal y que lo recordemos a Mal en este momento. ¿Cuál de los dos? Adalberto. Ah, ok. Adalberto. Ok, Peñaranda. Sí, sentado que Peñaranda tenía un nivel más alto que Jonathan del Valle en ese momento. Pese a que Jonathan del Valle fue un gol muy importante contra Nigeria, que fue nuestro primer gol mundialista. ¿Verdad? Y ahora vamos Salomón Rondón contra Sergio. No hago gol Córdoba. Perdón, ya saben por quién voto, ¿verdad? Uy, nada. Porque eso no tiene ni disco. Aunque bueno, Córdoba tuvo un mundial aceptable. Marcó goles. No, no, no. Córdoba jugó muy bien. Pero Salomón Rondón. Era luchador también. Te las peleabas. Y siento que aquí es una pelea como más pareja. Porque tampoco es que vamos a decir que Rondón en el 2009 era súper crack. No era la primera que iba a ser más adelante, obviamente. Pero para mí más que Córdoba, sin dudas. Yo también me quedo con Rondón. Yo también me quedo con Salomón Rondón. Entonces, en este momento tenemos la formación definitiva de lo que fue la selección del 2009 y la selección del 2017. Ambas escuadras vino tinto que clasificaron a nuestros únicos dos mundiales de esta categoría. Quedaría de la siguiente manera. Wilker Fariñez en el arco. Ronald Hernández por la banda. La saga defensiva sería Ferraresi con José Manuel Velázquez. Muy bien. Henry Pernilla por la izquierda. Los volantes serían Jangel Herrera, Rafa Costa con la libertad de Jefferson Soteldo. Extremos por la banda estaría Peña Aranda, Ronaldo Peña apoyando y Salomón Rondón en punta. ¿Sabes qué? Estoy sorprendido porque tenemos más del 2009 de lo que creí. Creí que íbamos a tener dos del 2009 y los demás del 2017. ¿Y nos fueron cuántos tres? Al final término siendo José Manuel Velázquez, Pernilla, Rafa Costa y Rondón. Cuatro. Está bien. Me gustó, me gustó. Y si hablamos de los técnicos... Si hablamos de los técnicos... Rafa Dudamel. Dudamel. Ese año. Porque todavía te llevó a la minocita en la final. Sí, 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 Dudamel. Lo que pasa es que quiero tanto a Faria. Sí, pero Faria... Bueno, a Faria lo podemos debatir con la mayor contra Dudamel y obviamente gana Faria por lejos. Con la mayor. Sí, claro. ¿Y en carrera? ¿En carrera? Faria también. Sí, bueno, ya Faria tiene un torneo en Ecuador. Claro. Bueno, pero tú también tiene una en Colombia. Sí, tiene una en Venezuela. Eso lo podemos debatir después. Y tiene una en Venezuela, no bueno. Ok. Bueno, muchachos, hemos terminado nuestro segmento de 11-11. Nuestro equipo deseado. Quiero saber cuáles son sus opiniones. Y que despidan este segmento. Y recuerden que seguirán conectados a nuestras redes sociales para más información. A mí me gustó. No me lo esperaba. Y bien porque está acorde con el mundo del Sub-20. Porque si vamos a esperar una fecha nueva por una eliminatoria Sub-20 para traer esto a la mesa. Y vamos a tardar mucho tiempo porque no sé cuándo es que es el próximo año seguramente. Pero por los momentos está bien. Y me gustó. Y ahí está. A mí me gustó también porque siempre estamos pensando de cuál habrá sido la mejor selección. O cuáles jugadores pudieron haber llegado más lejos. Y bueno, ahí podemos comparar un poco también cómo eran sus niveles en aquel momento. Ok. Y esta fue nuestra humilde opinión de lo que fue la selección 2009-2017 de Lavinotinto. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Muchachos, un gusto compartir con ustedes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!